Hola, hola, qué tal a todos mi gente de Gameplay Studio. Bienvenidos una vez más a Gameplay Studio. Gente, hoy vengo a hablarles de una consola, sí, mire, bien informal. Esto va a ser un video bien informal y es de la Nintendo Wii U. ¿Y por qué me da con hablarles de esta consola? Hay varias cosas que quiero decirles rapidito. Al 2024, esta es una opción increíble. Si usted la logra conseguir, déjenme decirles, es una consola que yo le puedo decir que se la recomiendo 100%. Voy a empezar por ahí en el video. Miren, esto que ustedes ven aquí es el Nintendo Wii U Gamepad. Esto que ven aquí es el Nintendo Wii U Gamepad. Que así, informal, también quiero hablar de esta pieza de tecnología. Que fue para mí lo que le hizo el preámbulo a nuestra querida Nintendo Switch. Sí, esto que está aquí fue lo que trajo la Nintendo Switch. Pero le estoy diciendo un montón de cosas que ya ustedes saben. Y quiero hablarles de ella, de lo mucho que yo quiero, esta máquina. Es un video muy personal. Miren, primera vez que Nintendo da el paso al HDMI fue con la Nintendo Wii U. Gente, me encanta su color blanco. Vino una color negro en aquel momento. Y vino una desde The Legend of Zelda Wind Waker. Después, yo no la tuve. Un dato, que esta es mi consola de lanzamiento. Todavía la conservo. Mira qué linda la tengo. Siempre la tengo limpiecita y muy cuidada. Gente, es una máquina que yo recomiendo mucho al 2024. Sé que para muchos países de los que me siguen en el canal, esta máquina es bastante costosa. Pero como quiera, yo quiero recomendársela por muchos factores. Esta consola, si usted logra desbloquearla, yo no la he hecho todavía. Usted tiene acceso a un montón de juegos y sobre todo a toda la biblioteca de la Wii y la Nintendo Wii U. Quiero que sepa que ella es completamente retrocompatible. Quiero enseñarle dos o tres cositas de ella. Se las voy a enseñar por aquí. Miren, esto que tengo por aquí. En un momento, como le digo, es un video bien informal. Miren, aquí, este es el control pro de la Nintendo Wii U, que también lo podemos adquirir. ¿Ven? Y es un control muy lindo, adicional, que podemos jugar con el gamepad, con el control también. Otra cosa que quiero recomendarle es dos o tres jueguitos. Obviamente, es muy seguro que le voy a recomendar este jueguito de acá. Míralo aquí. Esto todavía la Nintendo Switch no lo tiene. No sé en qué momento Nintendo por fin va a estrenarlo o lo va a traer. Pero, por ahora, solamente lo vas a conseguir aquí. Este y también Win Waker lo vas a conseguir aquí. Una versión muy mejorada en HD que se ve espectacular. A su vez, también hay otro juego, como estos que están por aquí, que les puedo recomendar. Que es el Super Mario 3D World y el New Super Mario Bros. que vino con la consola. Todas esas cositas les puedo recomendar. Gente, nada, esto es un videíto en donde yo quería expresarle mi amor y mi cariño a esta consola. Recuerde, usted está en Gameplay Studio, el canal donde los videojuegos brillan. Luego voy a estar trayendo gameplay, voy a estar trayendo algo un poco más formal. Por ahora, solamente quería hacer un video así, bien, sin mucho protocolo. Quería enseñarle la hermosa, maravillosa Nintendo Wii U que al 2024 sigue siendo una consola completamente recomendada. Gente, denle un fuerte like a este video. Un video cortito, un video bien informal. Recuerde, usted está en Gameplay Studio y nos vamos en caliente.